qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de thumb breakers de witcher tales con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae un nuevo episodio hoy nos toca hacer un rompecabezas va a estar en la parte final del vídeo para si alguien tiene duda y si estaba saturado en este rompecabezas ahorita te voy a enseñar cómo se descifra pero también te enseño cómo llegar ahí y si hay algo de historia pues también la aprovechamos que bueno que al final si le des deje la world truck tal cual con toda la historia hasta el final de cuentas estoy leyendo sus comentarios gente que ya me está diciendo que se lo quiere comprar que si le está gustando mucho el juego que incluso ya hasta se está emocionado por comprarlo y parte de esto me emociona porque al apoyar en comprar este juego pues estamos apoyando a que salga una expansión y que salga una nueva historia porque al final del día hay muchas guerras hay muchos ejércitos son muchos reinos este general estuvo por ahí con muchos de ellos entonces hay muchas formas de expandir esto a través de este juego de cartas así que vamos a ver qué pasa en un futuro soon after entering edu me voy a order the heart she wished to sit with black rayler and plan their onward march for a la yu every path in the realm including ones not drawn on any map they were hard at work cuando los gritos salieron en las tiendas. Una vez más final, lo diré. Como tu señor presidente, te mando a partir de la tienda de entrenamiento. ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Pray tell! ¡Vas a dejarme y darme 50! ¿Qué es el significado de esto? Sua gracia, yo pensé que usar este intervalo para encarar a los recrues, enseñarlesles a caminar, a manoeuvre, Gascon. Un mundo de diferencia. En perfecta harmonia, los soldados deberían cruzar el campo de la batalla. Si no, podrían romper la formación. El enemigo penetraría nuestras líneas y nuestra armada se puede ser matada. Y ahí está el rub, querido Reynaud. Armada. No es un armada, sino una banda de partizan. Si no adaptamos a las reglas de desesperación, si no adherimos a la Academia Codex, nos deberíamos perder. Llegar las cajas, limitar las cajas, eso es lo que deberíamos enseñar a los lads. No marchando a la batalla. ¡Vamos a dar la razón! ¡Vamos a dar la razón! ¡Vamos a dar la razón! Y ya que son ellos míos para dar, te ordeno a dos de calmar a los mismos, y nunca arreglar tus desesperaciones frente a los hombres. Nuestros recursos son limitados, no podemos hacer todo lo mismo. Preparé tus planes propósitos para entrenar a los recrues, y yo decidiré qué nos seguiré. ¿Claro? Entonces, ¡Vamos a trabajar! Y una vez he hecho esto, aquí está nuestro pulso, y además ahí abajo hay un cofre, que también insisto, cuando haga el video de la guía de los cofres, del acto 2, y si este video ya es viejo, checa esa guía que va a estar en la descripción de este video, está la lista de reproducción con todos los videos que hice de este gran juego, tanto puzles, desafíos, la máxima dificultad, pues ahí voy a estar. Este es más fácil de lo que parece, vamos a... Bueno, primero a matar a este, y después le vamos a pegar a la criatura, para que se infle. El chiste aquí es que ambas criaturas se queden con 13 de vida, y entonces usamos la carta que destruye todas las cartas que tengan el poder más alto, entonces si las dos tienen 13, las dos son destruidas, y así es como ganamos. Así de sencillo es como se hace esto. Entonces aquí pegamos, es 13, es 13, lanzamos esto, y vamos a destruir ambas, y así de sencillo es lograrlo, si lo tienes que repetir, adelante. El siguiente va a ser un poco más complicado, porque también, digamos que, spoiler, ya lo hice y está... De repente, yo creo que si hay algo que no me encanta de los juegos, es que, al menos a mí, en la versión que yo estoy jugando en Xbox One, como que la computadora se traba, o sea, como que la computadora de repente está pensando de más, o está viendo de qué lado más caliguana, o sea, no sé, como que se traba, y no me encanta eso, pero bueno, eso es lo que a mí me pasa, espero que a ustedes no les pase eso. Como siempre, amigos, yo soy su amigo Peter, si este video les gustó, ya saben que este like siempre se agradece, siempre me encanta leerlos, este video les ayudó, sin importar qué tan viejo sea este video, y pues bueno, los estaré viendo en el siguiente video. Bye bye.